Hola, mi nombre es Alma González y soy abogada de Legal Aid of Northwest Texas. Texas tiene su gran parte de desastres, desde incendios forestales y huracanes hasta tormentas de invierno y tornados. Esta presentación está diseñada para abordar brevemente algunos de los problemas que surgen semanas o incluso meses después de un desastre natural. Hablaremos sobre daños y viviendas, cómo obtener asistencia de emergencias, reclamos y recuerdos de seguros y cómo evitar estafas. El problema más común después de un clima severo es el daño de la tormenta, que puede ser menor o mayor. Si el daño de la tormenta fue mayor y su casa no es segura para usarse o está completamente destruida, puede comunicarse con la oficina de manejo de emergencias local o la Cruz Roja para encontrar una vivienda temporal y segura. Si su casa sufrió daños, pero aún es habitable y solo necesita reparación, deberá trabajar con un contratista o una compañía similar para que lo ayude. Consulte con su oficina de manejo de emergencias local para obtener una lista de contratistas de confianza. Tenga cuidado con cualquier persona que venga a su casa y se ofrezca ayudarlo a un precio bajo. Hablaremos más sobre estafas en otro video de desastres que puede encontrar en nuestra página de YouTube y de Facebook. Si ha heredado a su casa o ha firmado un acuerdo de compra de casa con alguien que no sea un agente de bienes de raíces o un prestamista, es posible que tenga un problema con respeto o comprobar que usted es dueño de su casa. A veces este problema puede impedirle obtener préstamos por desastres para ayudarlo a reparar su vivienda. Debido a que este es un tema legal complejo, debe buscar ayuda legal para ver cuáles deben ser sus próximos pasos. Puede solicitar ayuda de Legal Aid of Northwest Texas. Si usted es un alquilino, el arrendador generalmente es responsable para solucionar los problemas que afectan la salud y la seguridad de la manera oportuna. Si el propietario no ha comunicado con usted o ha comenzado a reparar el espacio habitable, es una buena idea enviar una carta de solicitud de reparación explicando qué está mal, qué está mal y qué debe repararse. Debe enviar esta carta por correo certificado con acuse de recibo, lo que activa sus derechos de reparación según las leyes de Texas. Además de los conceptos básicos de lo que está mal y lo que debe repararse, la carta debe incluir una buena información de contacto para usted. Si hay un desacuerdo entre usted y el arrendador sobre las reparaciones, es una buena idea ponerse en contacto con un abogado. Si el daño a la propiedad es tan grave que la compañía de seguros del arrendador dice que la propiedad es una pérdida total y no se puede reparar de manera segura, tanto el arrendador como el arrendedario tienen derecho a rescindir el contrato de arrendamiento. En estos casos, el arrendatario tiene derecho a recibir del arrendador el monto total de su depósito de seguridad, así como un reembolso parcial del pago mensual de alquiler realizado durante el mes en el que necesita dejar la propiedad. Es posible que deba buscar el consejo de un abogado para comprender sus derechos. Si sus servicios públicos han sido cortados y necesita ayuda para pagar sus facturas de servicios públicos después de un desastre, el programa de asistencia de energía para hogares de bajos recursos, de bajos ingresos en el estado de Texas, conocido en inglés como State of Texas Low Income Home Energy Assistance Program, puede ayudarlo. Llame al 877-399-8939 para el programa estatal o puede marcar al 211 para ver si es elegible. Los propietarios de vivienda no pueden dejarlo fuera de su hogar o desconectar indebidamente sus servicios públicos. Si esto le sucede a usted, comuníquese con un abogado para obtener ayuda. Los desastres a menudo causan una grave presión financiera sobre las personas y las familias afectadas. Aquí hay algunos recursos para ayudarlo en tiempos difíciles. Si necesita ayuda para obtener alimentos, los bancos de alimentos locales pueden ayudarlo. Si la necesidad es más grave, puede solicitar el programa de asistencia nutricional suplementaria por desastres o D-SNAP. Las familias elegibles pueden recibir hasta un mes de ayuda a través de una tarjeta de débito que se puede usar para comprar comestibles, incluso algunas comidas listas para comer en las tiendas. Las solicitudes de D-SNAP generalmente se procesan con bastante rapidez, generalmente dentro de las 72 horas. Llame al 877-541-7905 o a su 211 local para averiguar cómo presentar una solicitud. Si se niega su solicitud de D-SNAP, puede apelar la decisión. Si el desastre ha afectado su trabajo, su capacidad para hacer su trabajo o ir a trabajar, existen beneficios estatales especialmente de desempleo para los que pueden ser elegibles. Para obtener más información, visite al www.twc.tx.gov o llame al 800-939-6631. Si tiene un seguro de propietario o de inquilino, comuníquese con su agente para obtener ayuda para reparar y reemplazar la propiedad dañada. Estos son los pasos básicos para asegurarse de obtener todo lo que le corresponde. Primero, comuníquese con su agente de seguros. Escriba su número de reclamo y la información de contacto del ajustador de seguros. En segundo lugar, documente el daño haciendo una lista detallada de sus pérdidas y tome fotografías o incluso un video del daño. Si puede, incluye en su lista la fecha de compra, el precio y la marca, modelo y número de serie de los aparatos electrónicos y electrodomésticos dañados. En tercer lugar, si su espacio vital resultó gravemente dañado o corre el riesgo de sufrir más daños causados por goteras en el techo o ventanas dañadas, proteja su propiedad no dañada trasladándolo a otro lugar en donde pueda almacenarse de forma segura. Debe mantener cualquier propiedad severamente dañada e inutilizable en su lugar para que el ajustador de seguros pueda ver el daño y tomar nota de ello. Cuarto, prepárese para trabajar con el ajustador de seguros. Cuando lleguen para la inspección, asegúrese de que muestren una identificación oficial. También debe informarles sobre los detalles de la presentación de una reclamación de prueba de pérdida. Cinco, debe recibir un monto de liquidación de la aseguradora antes de que se envíe un cheque. Si no es así y recibe un cheque por correo y no está de acuerdo con el monto del reclamo, no cobre ni deposite el cheque. Si lo hace, la aseguradora creerá que está satisfecho con la cantidad. En su lugar, comuníquese con un agente de seguros para informarle que no está de acuerdo con el monto del acuerdo. Aquí pueden ver algunos de los recursos de ayuda que discutimos hoy durante esta presentación. Gracias por acompañarnos. Si se ha visto afectado por un desastre y cree que necesita ayuda legal, comuníquese con la línea de asistencia para desastres de Legal Aid of Northwest Texas comunicándose al 855-548-8457. Gracias. 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 Gracias.